Tomás y Anguboto y Bambam como se ocurren a matar a Mickey Mouse, y esto se va a jose number 5, te va a bloquear y se va a convertir en Hulk, y se va a jose number 5, va a usar la lógica para desaparecer. Y primero Hulk. Lógica de Kinemaster a desaparecer a Anguboto, Tomás, Bambam el verde. Listo, se bajó, se number 5, ya Tomás, Anguboto, Bambam el verde, ya están muertos.